¡Suscríbete al canal! ...y con muchos temas, todos ellos interesantes y luego pues difícil saber a cuál referirse, pero bueno, sin duda el tema este del casino allá en Monterrey, que en un acto de barbarie totalmente reprochable, que bueno, pues seguramente usted ya vio las escenas, ahí las tenemos en la página y en la televisión y en todos lados, y tiene la vuelta al mundo. ...esta noticia hasta Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, se pronuncia repudiando el hecho, el gobernador del estado, acabamos de postear una nota ahí en Cresol de San Felipe, en fin. ...y pues todo el mundo reprocha este acto y bueno, porque es total y absolutamente reprobable. ...pero fíjese usted que yo sí quisiera detenerme en un momento más allá del asunto policiaco, más allá del asunto que sí nos conmociona y que nos da cuenta que no hemos visto todo lo que tenemos que ver y que es un acto verdaderamente inconcebible. ...deciría el rector Narro, este, de una bestialidad incomprensible, y bueno, pues obviamente, obviamente eso es cierto. ...pero fíjese que el mensaje que ahí mismo en la página de Cresol, en la página principal, tenemos el mensaje de Felipe Calderón, donde como presidente de la República, declara tres días de luto nacional. ...esto es de que en todos los edificios públicos se ponga a media hasta la bandera, se ponga a media hasta el señal de luto durante tres días por estas 52 o 53 muertes. La cifra varía porque son 52 personas, pero una de ellas es una mujer embarazada y que, bueno, pues murió junto con su producto, con su bebé, como usted quiera llamarle. ...y bueno, por eso hay esa discrepancia de que si son 52 o 53. Bueno, el hecho es terrible, conmociona a la opinión pública no solo nacional, sino internacional. Pero le decía yo que queríamos que, si a usted le parece bien, hacer un alto en esto, que el mensaje que da el presidente de los tres días de luto, porque, pues se va duro y a la cabeza, la yugular, como dicen por ahí, a Estados Unidos, en donde, pues, si usted analiza lo que dice el presidente, bueno, pues si están ya empeñados, este, están resignados, incluso dijo, al consumo de drogas, bueno, pues, este, que se cambie la forma de que las consiguen, dicho de otro modo, que las legalicen, y que con eso se corte de tajo las grandes ganancias al crimen organizado. Cosa que está muy lejos de que se haga realidad, porque, bueno, pues, estando como están las cosas en Estados Unidos, de esa crisis económica, este, pérdida de empleos, este, probable, este, suspensión de pagos a los pensionados, a los jubilados, quebrado, pues, el país, difícilmente van a dejar ir ese negocio multimillonario, que, ya ve usted que California en sí mismo puede ser un país, es decir, reúne las condiciones económicas para que fuera un país independiente de Estados Unidos, y, incluso, se le ubica en la cuarta economía mundial, o sea, muy aparte de, de lo que es, este, Estados Unidos, en el conjunto, este, internacional, este, California, pues, antes de estos problemas de crisis, pues, este, estaba en total pujanza y bonanza, ¿no? Y, bueno, pues, se decía que uno de los, este, yo recuerdo, es algo muy viejo, que uno de los pilares económicos de California, justamente, era el narcotráfico, y que al mantenerlo en forma clandestina, porque esto no es nuevo, este es un tema que se ha venido manejando desde, ya desde la época de Miguel de la Madrid, ya en alguna otra ocasión le había compartido a usted una caricatura muy famosa del caricaturista Naranjo, que se salió publicada hace muchísimos años en el Universal, en donde está un muro, está una puerta abierta, y está el tío Sam de un lado, y un mexicano de este lado, ¿no? Y, este, y el mexicano le grita marihuana, y el tío Sam le grita corrupto, ¿no? O sea, por arriba, lanzando la voz por arriba de la, de la barra, y está la puerta abierta, ¿no? Entonces, este, esa caricatura muy famosa, pues, este, y es un tema que se ha venido, señalado desde hace mucho, pero no con esta claridad que le da ahora el presidente de la República, Felipe Calderón, en donde, pues, les dice a los gringos que ellos ya deben de cesar la venta de armas, y cortar, sobre todo cortar, las estructuras financieras de los grandes cárteles, pero allá en el otro lado, en Estados Unidos. Seguramente estas, las declaraciones, estas afirmaciones del presidente de la República, habrán de, de tener alguna reacción allá en Estados Unidos, una reacción de corte internacional, porque le están poniendo ya con, le digo, no es un tema nuevo, ni es la primera vez que se dice, voy a hablar desde ya, desde las épocas de Miguel de la Madrid, pero, casi con tanta claridad, y tan dicho ya, así como lo dijo el presidente, hace unos momentos, en este día viernes, al dar su mensaje, y, digo, si gusta checarlo, ahí está la página de Crisol, bueno, pues, este, realmente es una cosa, este, en donde va a tener sus consecuencias, y, bueno, pues, se engañó el presidente, y con justa razón, déjenme decirlo, se está airado el presidente, se ve la molestia, el enojo, y yo creo que es el reflejo de lo que nos sentimos en México, al saber de esta horrible tragedia, y, por cierto, ya aquellos que andaban pensando que les iban a autorizar su casino, con esto, quién sabe, ya incluso los que están instalados en Mexicali, hay un operativo ahí para revisarlos, tanto por parte del ayuntamiento, como por parte del gobierno del estado, protección civil, y, bueno, pues, difícilmente yo creo que se van a autorizar este tipo de establecimientos en el país, a pesar de que ya haya la autorización, porque, bueno, pues, es algo de fondo, algo que se deben investigar, incluso se trata de involucrar a los mismos dueños, que si es una rivalidad entre ellos, o qué es lo que sucede, ¿no?, entonces, sale a relucir el nombre de Jorge Hank, y luego de las cosas curiosas, ¿no?, este, hoy también lo estamos publicando en Crisol, le decretan que, pues, la apelación de la PGR en contra del auto de libertad que se le otorgó a Jorge Hank, este, pues, lo vuelve a desestimar con un tribunal federal, y, bueno, queda, se confirma la sentencia de libertad, y, bueno, y sale este asunto, ¿no?, entonces, de esos datos curiosos, de esas cosas que suceden. Teníamos otro tema preparado acerca de este asunto en el PRI, en donde serán tiempos de definiciones, y vamos a ver qué es lo que usen estos días, porque, bueno, pues, el alcalde jala para un lado, los diputados para otro, y quién sabe para dónde vaya a jalar el delegado, pero, bueno, pues, ni más, esto va a ser en el podcast de mañana, porque, pues, este tema, sin duda, pues, tiene mayor relevancia, mayor importancia, y podríamos concluirlo como que todos tenemos que apoyar al presidente en estos días, porque no nos queda de otra, es una cuestión de supervivencia. Le agradezco muchísimo el favor de su atención, mi nombre es Martín Bojorquez, gracias, adiós.